El presidente Petro es un gran presidente, es un compañero, amigo. Nosotros llevamos muy buenas relaciones con él, pero son circunstancias distintas. Él lo sabe, él sabe. No se pueden extrapolar experiencias, porque cada país, pues imagínense nosotros, tenemos una frontera de 2.000 o 3.000, 3.180 kilómetros con Estados Unidos. Es un asunto de geopolítica. Por eso la relación de nosotros con Estados Unidos es muy especial. Tiene que ser de cooperación, de buena vecindad, nada más que aquí los conservadores hicieran que nos peleáramos. No, se puede hacer valer la soberanía sin pelearnos. Y más cuando en Estados Unidos hay un presidente como el presidente Biden. No hay ningún problema, aunque él reforma. Este, dale y dale y dale y dale y dale. Este, ¿qué fue lo que? Ah, sacaron el 21 de marzo. ¿No tienes el periódico del 21 de marzo? Fíjense, es el natalicio de Benito Juárez. La entrada a la primavera. Van a ver la nota. No sé si en el periódico, pero la vi en la... Ah, pues sí, debe estar acá. Debe estar acá porque... Como hay que pagar ahí, pues ya ni... Solo que fuese yo masoquista, ¿no? Este, ¿qué pagará yo para ver el Reforma? Este... O fuese yo de pedalano, muy conserva, ¿no? Entonces hasta pagaría... Por ver el Reforma. Pero este... ¿Cómo lo reproducen? No, lo que quiero es sobre el aeropuerto. Yo creo que fue... O el 22. A ver el 21. Es que se los platico. Dicen... Los del Reforma. Vacío el aeropuerto Felipe Ángeles. A ver si no está la nota, ¿eh? Hasta espantan. Sale la llorona. Hay aluches. Pero está como... Me quedé pensando. No llegan los pasajeros al... Al aeropuerto. Es como para decirles... Pero tampoco les leen a ustedes. Ya nadie lee el pasquín este. A ver que levanten la mano los que leen el Reforma. Los que están aquí. Uno. No, pero... Levanten la mano. Ya, ahí está. Cuatro. La mayoría no lo lee. Ya. Y qué bueno que no lo lean, ¿eh? Porque... No, 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 no. No, por necesidad lo tienen que hacer y todo. Pero, este... Vean nada más las... Cabezas. Sí, ya, ya, ya. Ya se imaginan. O sea, es... Un... Un... Un tuit del Reforma, sí. Sí. A ver, ponlo. Este... Es muy fuerte, pues, este... Lo que pongo a decir, pero... Esa es la nota acerca del aniversario del aeropuerto Felipe. Tiene vuelos y están llegando los aviones y está bien. Pero ellos... Este... Te dedican a esto. Miren. Yo creo que fueron como a las cuatro de la mañana. Están como las encuestas que hace el financiero. Que las hace, este... El director ahí en el escritorio. Y en cuchareadas. Bueno, ahí nos vemos. Nos vemos el lunes.